Buenas chavales, aquí Rubén con un gameplay comentado de Modern Warfare 3 Y hoy en el Rogue 2 MK14 dorada no tenemos a Cristian... Pene, si... Hoy estamos con Nacho... Buenas Nacho... Y... En este capitulo y en el siguiente va a estar el porque Cristian no aparece por ninguna parte Ahora si que vamos a echar unos pulos por equipos Claro que si Y es mucho mas sexy Por cierto, hablando del Rogue 2... Venga tío, esperate que calla estos, que eso me da Hablando del Rogue 2 voy a hacer Prestigio Pero... Dejare otra vez la... La MK14 como... Se quede en estos dos siguientes capitulos Mira... Prestigio he hecho... Ay... Va... Por fin partido... Oye Nacho, tu cuando has hecho Prestigio? Uh... no estamos... Yo lo haré hoy... Oye, nunca lo haré, a través del Rogue 2 Elegio el 13 que la llevo Y llen bro... Ya,ями el 13 me adoro... Ya es el gran MOMENTRO No me dará tiempo, de los 60 que veo yo Si me dices que soy una perra, si me... Si juego como fue, pues... Viví un día, ¿no? Soy 60 del vestigio 9 5 o 10 No, ya, pero luego decían que también iba... Ay, cabrón, me lo han quitado Y van a meter otros 5 más después, ¿eh? Me ha hecho el prestigio a veces Es demasiado bueno para ti En el Black Hawk, ¿en cuál te quedaste? Uno también No, dos, es verdad Tampoco te creas que... Ya, tres, cuatro días, o algo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está escondido! A broma Pues me mató a otro, cuidado a la derecha Vale Vale ¿Qué pasa? Esto es un inaugurador Eso no era... El aparatillo ese chiquitín Queda frío en vez de calor ¿Y marcan? Si no, ya sería... Más pro que Prestigio 20 Si no, ya sería... Ah, broma Se ha metido entre los árboles Dio... Desde una sombrilla ¡Ah! ¡A dios! Dio nene racha de 5 Ahorra de la rima, si es posible Nacho se pone húmedo Las radios de... ¿Has jugado por tal? Sí, pero... ¿No has visto las radios? Bueno, pues una paranoia con... ¿Qué? No lo sé, yo... Yo ya me lo he pasado dos veces, está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, se esconden más que las perras... Tienen frío Venga Un poco que no los escondo es un normal Está de espalda Estaba tío de espalda con un furgoneta Sí, igual tienen frío se esconden Nunca tienen una perra Sí, tío ¿Qué clase de zorra Embarra guarrilla? Ah, vale Es que habría entendido algo de eso Esta la posición de Nacho solo en mi canal Y si queréis que se desnude en un Live 2.0 Votad like al vídeo Tuyo Y tus múltiples cuentas Oh, I like it Tiene cosas negativas Era trampa Solo me ha hecho ¿Qué más? ¿Qué más? Da que rime Me vas a joder a los negativos Vamos Lo he matado disparando a los pies Que se... ¡Ah! Ah, vale, no Que el 2-3 ha liado Oye, era 12-8, tío Ya, suele darlo Ya Y encima con tiempo Tengo dos semanas y un día Para volverlo a 60 ¡Uff! ¡Qué perra de ahí todo loco mío! ¡No lo mata! Cuchillo rojalizo y radio rojaliza Radio rojaliza Yo me compraría 20 Me gusta comprar cosas Me gusta comprar cosas Sí, tengo el River Sí, tengo el River No lo ha hecho Oye, venga, tío No me ha dado tiempo Tirar los sentes Eres una perra Muy mala Tío, ¿sabes que le ha escrito Rorro Una carta en... En modo a Diego en clase? No, tío, pero el doctor de Google sí Venga tío Puta cobra Vas a morir Tener cuidado chicas Diego me suelto Fue un buen láser ¿Has visto el aviso de bomba de Willy? ¿Qué tiempo crees que era? Diego Diego lo habría hecho Dios tío Dios tío De 16-11 Va a 16-16 Detrás Me he quedado aquí pillado Eso es un ametrallamiento Sí Si tiras a uno matas a siete A uno Pues tiras rápido que se acaba la partida Anda mira Fran está invitando Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sí Pero ha acabado mejor que tú Estoy hablando con Fran Por Messenger a ver si se mete Por cierto ¿Cuándo llevamos de grabación? 11 minutos y medio Me dice que me va a devolver el mundo por favor No me ha matado Sí Dios no me gustan Interchain ni cabrón Digo cabrón cabrón Vente que te he invitado No tío Vente tú Frank A ver si se une Lo está diciendo que esto Lo está diciendo que esto Y así se trae a Edu No sé qué he dicho Estaba mirando la pantalla Y ahora me empezó a hablar Sin saber qué decía ¿Qué te he dicho? Espero haber dicho algo consentido Vamos Fran Edu Dios tío Que no me invite Me están invitando Nos vamos a su grupo Bueno es que no van a jugar Duelo por equipos No si no es por eso Es por la duración Es que se me irá el vídeo A media hora Bueno chicos Estamos dialogando Podéis pasar Vale que Echan duelo por equipo Vámonos con Fran Y con Edu Vale Que echan un dolo Por equipo Anda Buenas Ay Que el sal Luz amarilla Tú Frank Estaba para YouTube El miércoles que viene Así te lo digo Salga como salga Así es que Espero que salga bien Eso es bueno Eso es bueno O eso es malo Para ti Yo mientras saquéis una más Me vale No 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 A ver No estoy pidiendo Estoy diciéndote Que te saques una más Ni pesado Ya eso Del clan Y eso Joder tío Se va a largar el vídeo Su puta madre Llevo tres minutos Grabando Grabando la sala Venga tío Partida comenzada La verdad es que Podría Y debería Cortarlo Un poco No sé Pregúntame a mí Qué hago con la M14 Hasta domiciar Tío Obvia Venga Venga tío No hay nadie O qué Pues yo Uno Y porque El único que he visto Bueno Dos Ya Pero si es por la oración De partidas Así puedo echar Dos o tres En un vídeo Ahora si quieres Que te voy a grabar Otro Luchamos en dominio Lo que sea Un dominio O dos Rápido Muerto Venga tío Venga tío Adiós Que asco de pavo Son gente Dicente Tío Pum La salto Así A ojo Dios Dios Venga tío Venga tío Me mata desde el suelo Ahora pepe 90 Suzme Ahora lo tiro Yo lo tiro Sin poder Joder Se me ha adelantado Que llevas ¿A santo Frank? Venga tío Ripper Te ha visto Con cara de H6 Venga 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 Ale Ripper Digo Ripper fuera No tío ¿Tú con qué estás apuntando Nacho Con el ala? Bueno Disparad Nacho Controla Ripper Y 7 Si hace falta No se saca No se saca No se saca Por la espalda Si Buenísimo No Hombre Algo te tengo ¿No? No Me da a mí Que no No Me da a mí Me da a mí Joder Tío Ebu Va genial Ay Y dicen que he contado Se dos patión Por la type Y la FMG No sé Que hacen Si Le ha hecho Punpun En el chochete Ay Ay Mierda Vale Se acabó Como siempre, si os ha gustado, like, favorito, suscribirse y cuidarse